¡Suscríbete al canal! Bienvenidos y bienvenidas. Iniciamos con la revisión de los titulares. ¡Suscríbete al canal! Sobre la supresión por vida de los derechos políticos para los servidores públicos declarados culpables de delitos de corrupción, que nunca más vuelvan a ser ni funcionarios ni candidatos. Lo mismo con las empresas corruptas y corruptoras, que jamás puedan volver a contratar con el Estado. En los dos casos proponemos además que los bienes y propiedades de esas empresas y personas se destinen a recuperar lo que el Estado perdió por efectos de la corrupción. La segunda pregunta se refiere al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Cuando en la Constitución de Montecristi se formuló la idea del Consejo de Participación Ciudadana, se lo hizo pensando en que un grupo de ciudadanos del más alto nivel ético y sin intereses partidarios o de grupos organice la selección de las autoridades de control. Lamentablemente no ocurrió así. Debemos hacer una autocrítica y modificar esa realidad. Vamos a recuperar el vigor de la participación ciudadana con un Consejo fruto de la voluntad popular. Les consultamos sobre el cese inmediato de los actuales miembros del Consejo de Participación Ciudadana y proponemos que los nuevos integrantes sean elegidos a través de votación universal, con los más altos requisitos y garantizando la mayor participación posible. Mientras esto ocurre, se establecerá un Consejo de Participación Transitorio, encargado de la evaluación de las autoridades existentes y los concursos en marcha. La tercera pregunta se refiere a la reelección indefinida. En regímenes presidencialistas como el nuestro y con gran poder, tanto del gobierno central como de los locales, la posible reelección indefinida debilita la democracia y muchas veces resta eficiencia a la gestión pública. Todo, absolutamente todo, en este caso, se pone en función de la perpetuación de una persona, ni siquiera de un proyecto, ni siquiera del futuro del país. Creo que la alternabilidad amplía los derechos de participación, fortalece la rendición de cuentas y garantiza la democracia. Conciudadanos, la reelección indefinida nunca hizo parte ni del espíritu ni de la letra de Montecristi. Nunca estuvo la reelección indefinida en la Constitución que aprobamos. Por estas razones, la tercera pregunta de la consulta es dejar sin efecto la enmienda que permite la reelección indefinida. Queremos recuperar el espíritu participativo que nos daba la Carta Magna de Montecristi. Con respecto a la cuarta pregunta, ecuatorianos, somos conscientes, por supuesto, de la necesidad de redistribuir la ganancia que se logra en un predio por la inversión pública, y estamos convencidos de que hay que combatir la especulación de sueldo. Lamentablemente, la conocida como ley de plusvalía, no solo que no ha servido para eso, sino ha golpeado al sector de la construcción que viene decreciendo casi en el 8%, casi en el 8%. Además, tiene efectos negativos en el empleo y en la economía. Por ello, con el propósito de dinamizar la generación de empleo y todos los encadenamientos de la construcción, consultaremos sobre la eliminación de la denominada ley de plusvalía que está en vigencia. Posteriormente, trabajaremos sobre propuestas para combatir la especulación e impulsar el sector de la construcción. Con respecto a la quinta pregunta, compatriotas, no podía faltar el tema de cuidar nuestra casa común. Como presidente nacido en el corazón de la Amazonía, a solo unos pasos de Diasuní, tengo la obligación y el compromiso de defender ese espacio único y megadiverso, que es además el techo y el cobijo para varios pueblos y nacionalidades indígenas. Así también lo manifesté cuando era vicepresidente. He escuchado el pedido de cientos de organizaciones ambientales y sociales que piden la protección de Diasuní. Buscamos conservar la biodiversidad y el Parque Nacional Diasuní. Es deber del Estado garantizar los derechos humanos de todos los ecuatorianos y ecuatorianas sin excepción. Por eso he decidido incluir una pregunta sobre la ampliación en 50.000 hectáreas. Oiga, se ven bien. 50.000 hectáreas de la zona intangible de Diasuní. Y la reducción a la tercera parte de área de explotación petrolera en el ITT. La tercera parte. La tercera parte. Sobre el mismo tema versa la sexta pregunta. Otra aspiración expresada por varios movimientos sociales, por el pueblo, por la ciudadanía entera, se refiere a tener una minería responsable, que respete las normas ambientales y sociales, que no afecte ni nuestros ecosistemas frágiles ni nuestro hábitat. He incluido una pregunta sobre la restricción de la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos. Nunca más desastres como el de Sarum. Para la pregunta 7. Finalmente. Y pensando en nuestros niños y niñas tan expuestos a la crueldad del abuso sexual, estoy proponiendo que los crímenes sexuales contra niños, niñas y adolescentes no prescriban nunca. ¿Por qué esta pregunta? Porque esos crímenes, sobre todo cuando se cometen contra la niñez, se encuentran impunidad por el silencio y el temor, por la indefensión de los niños, que, amenazados por el criminal, no denuncian ni cuentan el horror que están viviendo. Delitos así no pueden compararse con ningún otro. Estamos hablando de la integridad y la dignidad de los niños del Ecuador, de darles la mayor protección y reconocer su interés superior, como dice, como dice, como reza, la Constitución de Montecristi. La secretaria nacional jurídica, Joana Pesante, se entregó en la sede de la Corte Constitucional el pliego de preguntas. La acompañaron el secretario de Gestión de la Política, Miguel Carvajal, la canciller María Fernanda Espinosa y el ministro de Defensa, Patricio Zambrano. Este pliego de preguntas pasará a conocimiento de la sala de admisión, cuya presidenta es la magistrada Tatiana Ordeñana. Y también se conforma por Wendy Molina y Ruth Zeny. Según el procedimiento, esta sala deberá emitir el auto de admisión para que se proceda con el dictamen respectivo. Y solo entonces el documento pasa al pleno del organismo. Hemos hecho un trabajo con constitucionalistas, con expertos, de tal manera que me parece que se están cumpliendo con todos los procedimientos y no le vería yo razón para que la Corte inadmita. Pero evidentemente somos respetuosos de la institucionalidad y por tanto del criterio de la Corte. Me parece que hay un plazo máximo de 20 días término para que existan un pronunciamiento, pero en la historia reciente ha habido más días en unos y en otros casos. Esperemos que la Corte pueda responder esto de una manera lo más ágil posible. Esa es nuestra esperanza y creo que la expectativa de la ciudadanía. Y el día de ayer en la Casa Presidencial se desarrolló el gabinete ampliado con los ministros de Estado y presidido por el mandatario Lenín Moreno. Aquí el jefe de Estado y parte de su gabinete manifestaron la importancia de la consulta popular y la finalidad de consolidar el sistema burocrático. Quisiéramos ratificar, profundizar la voluntad del gobierno de que sea un proceso amplio, deliberativo, abierto. Quisiéramos expresar nuestro deseo de que la Corte Constitucional aborde a la brevedad posible el tratamiento sobre eso y que la sociedad entera se pronuncie con la más absoluta libertad en este planteamiento que lo que hace es devolver la soberanía al mandante, que es lo más importante, que es el pueblo ecuatoriano. A ver, respecto a las iniciativas que han sido propuestas y que no han podido ser incorporadas porque hay una restricción obvia respecto a la consulta y que ha superado largamente las expectativas de participación que teníamos nosotros como gobierno, muchas de esas preguntas sugeridas van a ser incorporadas como iniciativa legislativa del Ejecutivo o van a ser sugeridas para un diálogo con la Asamblea, tener una agenda conjunta, legislativo o ejecutivo, ojalá, para poder viabilizar, para poder canalizar algunas de las preguntas, algunas de las propuestas que la sociedad civil ha enviado a la Presidencia de la República. Algunas otras inclusive pueden ser parte de decretos ejecutivos en la medida en que está dentro de las atribuciones y las competencias del señor Presidente de la República. Ahora les contamos que la petición de la Fiscalía fue aceptada. Jorge Glass, vicepresidente de Ecuador, y su tío Ricardo Ere se encuentran con orden de captura desde las 17 horas de este lunes 2 de octubre del 2017. Miguel Jurado, juez de la Corte Nacional de Justicia, aceptó la solicitud de prisión preventiva planteada en la mañana por el Fiscal General del Estado, Carlos Baca Mancheno, con base en nuevos indicios hallados en la investigación por asociación ilícita en el caso Odebrecht. Pasada las 11 y 30 de la noche, el vicepresidente de la República, Jorge Glass, ingresó a la cárcel número 4 de la ciudad de Quito. La tarde de este lunes 2 de octubre, en la Corte Nacional de Justicia, el juez Miguel Jurado dictó orden de prisión preventiva en contra del vicepresidente Jorge Glass. El magistrado ordenó que la policía judicial aprese al segundo mandatario, ordenó el congelamiento de cuentas y le prohibió enajenar sus bienes. La decisión del juez se dio luego del pedido que hizo esta mañana la Fiscalía General del Estado. Pese al pedido de orden de prisión preventiva, el segundo mandatario no pierde su condición de vicepresidente. Sin embargo, según establece el artículo 150 de la Constitución de la República, en caso de ausencia temporal del vicepresidente, el presidente encargará dichas funciones a un ministro de Estado. Solo en el evento de sentencia penal condenatoria ejecutoriada, una autoridad pierde su condición de tal. Mientras tanto, prevalece la presunción de inocencia y el debido proceso. La Fiscalía explicó que se pidió al juez Miguel Jurado la prisión de Glass por encontrarse nuevos elementos de convicción en la investigación por asociación ilícita. También informó que se abrió una nueva investigación por lavado, captación ilegal, cohecho y concusión. Luego de conocer esta resolución, Jorge Glass escribió en su cuenta de Twitter, Acato bajo protesta este infame atropello en mi contra. Aún tengo fe en que la justicia se imponga. Ante ella probaré mi inocencia. Sin pruebas y con indicios forjados, solo les queda el hinchamiento. Acudiré a instancias nacionales e internacionales para defenderme. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Y ante la situación del vicepresidente de la República, Jorge Glass, el bloque legislativo de Alianza País analiza su posición política. A continuación, revisemos algunas declaraciones de asambleístas de la bancada oficialista. Confiamos en el debido proceso que es el que lleva adelante la justicia. Confiamos en que la justicia actúe con objetividad, con propiedad y rechazamos que una persona cualquiera sea, en este caso el vicepresidente, sea juzgado por los medios, sea juzgado por los políticos o por la opinión politizada, digamos así, y no por los jueces. De modo que respetaremos el debido proceso, las resoluciones de la justicia y en el caso de su planteamiento de separarse de la vicepresidencia del movimiento mientras dure la defensa que está realizando en la justicia, esto ha sido acogido por la dirección nacional. Bueno, pero los juicios políticos tienen que ser sustentados con pruebas y quienes quieran plantearlos, siempre lo hemos dicho, tienen que presentar las pruebas para un juicio político. Nosotros somos respetuosos del debido proceso, de la presunción de inocencia. También han sido dos elementos que nosotros hemos rescatado y que pedimos a la ciudadanía, a los medios de comunicación, a los actores políticos que respeten. Nosotros nunca hemos estado puestos en ningún juicio político. Es una facultad que tenemos los legisladores y pues si quieren presentarlo, que lo hagan. El CAL tendrá que revisar nuevamente para asegurarse que esto cumple con los requisitos que establece la Constitución y la ley. En el tema del vicepresidente, nuestro vicepresidente, con todo el cariño, pero él tiene que responder ya a la justicia. Él está ya en manos de la justicia, él está haciendo sus descargos y se mantendrá vigente en las investigaciones. Yo considero que el señor vicepresidente tiene que defenderse, demostrar su inocencia como lo está haciendo hasta el día de hoy y en cuanto a que si da el paso al lado o no da el paso al lado, tampoco se lo puede obligar. No hemos podido cruzar ideas, criterios, justamente porque no ha habido un espacio de consulta, no ha habido un espacio para tomar la decisión. Se trata de una propuesta personal del presidente de la Asamblea Nacional y obviamente todos tenemos criterios. Lo que no debemos perder es nuestra capacidad crítica también a lo interno de un bloque que hoy por hoy es el espacio en donde se analiza la política, no solamente del día de hoy, sino la de mañana. Entonces tenemos mucho, 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 porque muchas razones por las que abogar para que este bloque actúe con serenidad, pero también con firmeza, porque no podemos desconocer el problema que implica que el vicepresidente estaría con medidas cautelares de prisión preventiva, por ejemplo. O sea, claro que nos preocupa y frente a eso sí tenemos que tener una actuación. Por eso es que las dos cosas. Vamos a tratar de que mayoritariamente tomemos decisiones y esa es al menos mi posición una, de una persona dentro del bloque. Amigos, amigas televidentes, aquí es momento de hacer una pausa, pero quédese con nosotros. Ya regresamos con más noticias nacionales. Les contaremos que del 2 al 7 de octubre en nuestro país se desarrolla la Semana de la Quinoa. Ya volvemos. Inicio de Espacio Promocional La belleza del Ecuador No está solo en sus monumentos En sus montañas En sus costas En su Amazonía O en sus experiencias únicas Su belleza está en tu alegría Así convertimos al Ecuador en potencia turística Porque su belleza está en la gente Fin de Espacio Promocional Amigos, gracias por continuar en nuestra sintonía Les contamos que Noruega fue el último país que el ministro de Comercio Exterior Pablo Campana Sáenz visitó en el marco de la primera parte de la gira internacional denominada Invest Ecuador Esto con el objetivo de promocionar proyectos de inversión que impulsa el gobierno ecuatoriano en todo el mundo La gira internacional Invest Ecuador liderada por el ministro de Comercio Exterior Pablo Campana que busca promocionar el catálogo de los proyectos de inversión que impulsa el gobierno nacional a escala mundial ha tenido gran acogida En su última escala el ministro llegó a Noruega para reunirse con representantes de diversos sectores estatales y empresariales en la búsqueda de diálogos de inversiones para el país Campana además dialogó con Mónica Milan ministra de Comercio e Industrias de Noruega quien se mostró accesible a la cooperación bilateral para reforzar la relación comercial y concluir las negociaciones en busca de un acuerdo entre Ecuador y la Asociación Europea de Libre Comercio EFTA Una de las noticias que genera gran expectativa es el interés de Reino Unido para iniciar negociaciones en busca de un acuerdo comercial con Ecuador Este anuncio se lo realizó luego de la reunión entre el ministro de Comercio Exterior Pablo Campana y Mark Garnier ministro de inversiones del Departamento de Comercio Internacional del gobierno británico Desde el viernes 22 de septiembre el ministro ecuatoriano cumplió agendas de trabajo en Londres Ginebra Berna y Estocolmo donde promocionó el catálogo de inversiones posibles en Ecuador a representantes de diversas empresas europeas Caterina Morejón Noticiero Ciudadano La visa de turismo para los ecuatorianos para ingresar a algunos países del continente europeo denominada Schengen es una meta para varias autoridades del Ecuador con ello aseguran se podrá fortalecer el desarrollo de negocios y la visita a familiares que radican en países de Europa está previsto que en el mes de octubre una delegación pueda visitar este continente y continuar con el pedido Para poder ingresar a algunos países del continente europeo los ecuatorianos deben sacar una visa de turismo de estancia corta conocida como visa Schengen 26 países de Europa forman parte de este acuerdo sin embargo la eliminación de la visa Schengen para los ecuatorianos es una preocupación y meta para varias autoridades del país pues con ello se permitirá que todos podamos circular sin restricciones entre los países de esa comunidad que incluya a los estados de la Unión Europea por ello ya se han impulsado varias acciones por ejemplo en el marco de la sesión plenaria de Eurolat que tuvo lugar la semana pasada en El Salvador la vicepresidenta por el Ecuador del Parlamento Andino y el presidente de la Asamblea Nacional José Serrano entregaron una carta al copresidente de la Asamblea Parlamentaria Euro Latinoamericana Ramón Jauregui en la que solicitan el pedido oficial para iniciar el proceso de extensión del visado Schengen para los ecuatorianos la parlamentaria andina Pamela Aguirre expresó su preocupación pues asegura que Colombia y Perú ya pueden ingresar sin visa aunque aseguró que existió apertura de las autoridades europeas reiteró que existe voluntad política para mantener acercamientos y lograr que se apruebe el pedido por el camino por el camino que estamos yendo existe una altísima posibilidad de que se apruebe porque tenemos los requisitos técnicos tenemos un tratado bilateral multipartes firmado con la Unión Europea lo propio argumentó Marco Flipo embajador de Italia en Ecuador quien dijo que se trata de lograr acuerdos a mediano plazo puesto que ahora la situación es distinta se estima que en el mes de octubre una delegación de Ecuador pueda efectuar una visita en Europa para agilitar la solicitud un éxito fue la denominada acción por el planeta iniciativa que movilizó a cerca de 39 mil voluntarios a nivel nacional para limpiar las playas del país en medio de un ambiente festivo cerca de 39 mil voluntarios participaron a nivel nacional de la iniciativa acción planeta del ministerio del ambiente cuyo objetivo es contribuir con la protección y conservación de los recursos naturales durante 5 horas se recorrieron más de 834 kilómetros de playas ríos lagos lagunas fondos marinos entre otros permitiendo recuperar un total de 182 mil 389 coma 77 kilogramos de desechos sólidos en total fueron 317 puntos de activación en todo el territorio ecuatoriano de acuerdo al ministerio ecuador ocupa el tercer puesto en el ranking mundial en limpieza de playas de la organización ocean conservancy el ministerio de agricultura prepara varias actividades para celebrar el día nacional de la quinoa este cereal considerado como un super alimento es de gran importancia para la seguridad y soberanía alimentaria del país entre el 2 y 7 de octubre se desarrolla la semana de la quinoa como una estrategia para incentivar su consumo y por la importancia de este grano andino para la seguridad y soberanía alimentaria de la población ecuatoriana de acuerdo a información del ministerio de agricultura en ecuador el consumo de quinoa es de 0.18 kilogramos por persona al año cuando en perú es de 2.5 kilogramos el día nacional de este grano se celebra en ecuador el 7 de octubre de cada año para ello el ministerio de agricultura ha preparado diversas actividades este lunes 2 de octubre se presentó la semana de la quinoa en la concha acústica de la ciudad de río bamba el 4 de octubre se inaugurará la planta de procesamiento de la quinoa en la provincia del carchi en el sector de monjas de la parroquia bolívar un día después se desarrollará el segundo congreso internacional de la quinoa en el auditorio de la universidad politécnica estatal del carchi de la ciudad de tulcán para el 7 de octubre en la plaza san agustín de la ciudad de la tacunga se efectuará la final del concurso de cocina regional con quinoa con la participación de escuelas y facultades de gastronomía y comunidades que presentarán platos innovadores preparados con el cereal la quinoa se la considera un superalimento por el alto valor nutricional que posee y estas actividades buscan promover el cultivo y consumo de este grano ancestral andino Luis Andrade Noticiero Ciudadano la minería responsable no solo genera réditos para la actividad en sí sino también por los beneficios que brinda a la ciudadanía por ejemplo nuevos emprendimientos los proyectos mineros estratégicos mirador y fruta del norte dinamizan la economía local y la creación de nuevas fuentes de empleo en las parroquias Tundaime y los encuentros en Zamora Chinchipe esto a través de la generación de emprendimientos productivos en el caso de fruta del norte entre enero de 2016 y agosto de 2017 la empresa Landing Gold compró un total de 12,93 millones de dólares a 165 proveedores de la provincia de su parte el proyecto minero mirador a cargo de ecuacorriente S.A. genera actualmente más de 1.500 empleos directos durante la etapa de construcción de la mina la minería generalmente ha generado desarrollo en cada sector cuando hablamos de una gran empresa cuando hablamos de una minería a gran escala avanzamos a gran escala Marina Vera comerciante residente de esta localidad destacó que la actividad extractivista de minerales está permitiendo a la población nuevas oportunidades de crecimiento económico la minería es buena para la parroquia la provincia y el país hay crecimiento aquí en los negocios que tenemos nosotros un caso exitoso es en la comunidad ETSA donde 10 familias de la nacionalidad Schwarz se organizaron y conformaron una asociación para cultivar tilapia este grupo de personas venden 300 pescados cada mes a la compañía ecuacorriente la innovación más grande que todos los productores sean de diferentes actividades que producimos acá unos producen pollos otros producen chanchos cuyes en fin si no hubiera aquí la presencia de esta empresa minera pues no hubiera nada el gobierno nacional a través del ministerio de minería y la agencia de regulación y control minero garantiza el correcto manejo de esta actividad sin que existan daños al medio ambiente o a la ciudadanía Carolina Díaz noticiero ciudadano amigos amigas es momento de hacer una nueva pausa pero quédese con nosotros ya regresamos con las noticias internacionales inicio de espacio promocional esta semana en construyendo igualdad abordaremos el tema deporte adaptado para personas con discapacidad contaremos con la participación del comité paralímpico ecuatoriano no se lo pierda miércoles 20 horas porque la discapacidad es parte de la diversidad construyendo igualdad por tele ciudadano no se lo pierda y no se lo pierda y no se lo pierda no se lo pierda Descubre Ecuador Fin de Espacio Promocional En las noticias del mundo les contamos que el primer ministro palestino viajó a la Franja de Gaza para poner en marcha la reconciliación mediada por Egipto entre Hamas y Al-Fataj Mientras que en Siria el monumento El León de Palmira que fue destruido por el grupo yihadista Estado Islámico fue restaurado y presentado a la sociedad Les contamos estas y otras noticias en el siguiente resumen El León de Palmira que fue destruido por el grupo yihadista Estado Islámico en mayo de 2015 ha sido restaurado y presentado al público en el Museo Nacional de Damasco Esta joya de la antigua ciudad siria fue recuperada de entre las ruinas el pasado mes de marzo Tras la liberación de Palmira recogimos todos los fragmentos del León y los llevamos a Damasco para su restauración Con la ayuda de la UNESCO, expertos polacos y arqueólogos locales Logramos completar la restauración de la estatua en un breve periodo de tiempo Esta es una escultura muy importante para toda la humanidad explica Mahmoud Abul Karim, director del Museo Nacional de Damasco El León de Alat, llamado así en honor a una diosa preislámica fue descubierto en 1977 y es una obra de más de 2000 años de antigüedad El primer ministro palestino, Rami Abdala, llegó este lunes por la mañana a Gaza acompañado de una delegación de la Autoridad Nacional Palestina El mandatario viajó a la franja para poner en marcha la reconciliación mediada por Egipto entre Hamas y Al-Fatah Su visita se produce tras 10 años de control de Gaza por parte del movimiento islamista Hamas ganador en la franja de las elecciones de 2006 Desde entonces conviven de facto dos gobiernos palestinos paralelos uno en Gaza y otro en Cisjordania Hemos vuelto a Gaza, a esta parte de nuestra querida patria para hacer realidad la reconciliación y la unidad nacional para poner fin a las consecuencias de esta división y reconstruir la franja siguiendo los pasos correctos Una veintena de ministros que han viajado con Hamdala más otros cuatro que ya estaban en Gaza tomarán posesión de sus oficinas y ministerios para empezar a trabajar en los próximos días El jefe del ejecutivo palestino, por su parte presidirá este mismo martes un consejo de ministros el primero celebrado en la franja desde 2014 año en el que se produjo el último intento de reconciliación Mariano Rajoy apela a la unidad de los partidos constitucionalistas ante las acciones secesionistas del gobierno catalán El presidente del gobierno español se ha reunido en la Mucloa con Pedro Sánchez, líder del Partido Socialista y Albert Rivera, máximo responsable de Ciudadanos En las reuniones, por separado, Sánchez ha insistido a Rajoy en la necesidad de entablar un diálogo para atajar el problema y hacerlo con todos los partidos sin exclusiones no obstante, ha mostrado igualmente su rechazo a las cargas policiales del domingo Por su parte, Rivera pidió unas elecciones autonómicas en las que todos los catalanes puedan votar lo que pasaría, según él, por aplicar el artículo 155 que establece la intervención del Estado en caso de que una comunidad autónoma no cumpla con sus obligaciones constitucionales Amigos, amigas televidentes de esta manera llegamos a la parte final de la primera emisión de su noticiero Ciudadano Quédese con nosotros a la una de la tarde viene Ámbar de Pérez en la emisión central de su noticiero Ciudadano Que tengan un excelente día, hasta pronto